Muy buenas gatetes, soy Ki y bienvenidos otra vez a Soma, a ver qué es lo que he hecho, mire, si soy hecho, pues mira, el bicho no estaba aquí, vale, estaba justo enfrente de donde tenemos que ir, vale, porque nos queda coger una batería y otra cosa, vale, por ahora tenemos el gen, y eso de que estaba gachadita, he cogido una cosa, no sé, era un trozo de algo, ¿verdad, Mili? Un trozo de cartón, no sé qué, y se lo he tirado a la cabeza, y el bicho ha venido detrás de mí, y yo me he ido fuera, pero llega un momento que, bueno, me ha pillado, vale, por eso veis que no veo muy bien, el bicho me ha pillado, vale, es horrible, o sea, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, y por eso estoy así con una parte de que el bicho lo tengo al lado, es que no responde a nada, no, no sé, no se mueve como me gustaría, es como los otros, no se mueve, entonces lo que voy a hacer es, ah, ahora me voy a coger esto, vale, lo tenemos, y me voy a ir por detrás, atención, por detrás, porque el tío está, pues eso, que no se mueve, es que no se mueve, no, 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 espera, 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 bueno, creo que lo dije mal, sí, sé, muy guay, estoy aún peor, ¿sabéis? Es que me he metido mal, era por aquí, voy a correr, ah, toma por culo, la I que iba a correr, mierda, ¿está ahí? No, no está ahí, y ya está, ya está, ala, toma por saco, me falta una cosa, joder, ahora veo como me sale de mí, envenenar el pozo, envenenar el pozo, pero ¿cómo voy a envenenar el pozo? ¿estamos locos o cómo? Me dice que envenenar el pozo, eh, si me hubieras dicho el bicho me lo podía haber dicho bien, de otra manera, me voy a asustarme yo corriendo, estoy un poco tocada, estoy un poco tocada, genial, un vídeo tocada, un vídeo tocada, me falta algo más, Olé, 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 en el coño tengo flores, vale, pues no sé qué tengo que hacer aquí, aquí, te he cogido una cosa, estoy tocada, oye, ¿dónde tengo que ir? Es que no sé, me falta una cosa por coger, y me da la sensación de que es una cosa en cada piso, es decir, he cogido un frasco en el primer piso, segundo, en la batería, ¿o no vamos a tener que ir para arriba? Olé, 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 la I que va para arriba, olé, 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 estoy cojeando, Olé, 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 olé Son tres lo que nos pedían Y no tengo pa' curarme Porque este lo cogí Y lo toqué Y me lo metí en el cuerpo Pues nada, tío No sé por qué Mira, Millie, cómo voy ¡Viva los dobles! No sé dónde tengo que ir ¡Como mola! De verdad, no sé dónde tengo que ir Mira, Millie, en plan Me he cogido dos cosas No sé dónde está el tercero, Millie Yo tiendo, supongo Porque yo a veces supongo, ¿vale? Que si el primer objeto lo hemos encontrado en la primera planta En la segunda, la segunda Yo creo que la tercera va a ser la tercera Pues eso creo yo ¡Hala! Creo que no Donde tengo que ir Y qué es lo que tengo que encontrar Y no me acuerdo Que era la tercera Ah, sí Algo de un chip Algo de un chip He cogido la batería De un robot Mierda Si volvemos al mismo sitio Ya estamos en la tercera planta Me he confundido Me he confundido Vale Aquí está el bicho No, por aquí no Es que no es un carajo Yo siempre me lo sé Ay 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 Qué estoy cogiendo Ay, qué estoy cogiendo ¿Has visto a Millie? Y da otra vez por aquí Que no No, no, no Intento saber dónde está la Aquí A ver Esa es la tercera planta Bien En la segunda hemos cogido Que estamos en el laboratorio Mira, ahora puedo ir tranquila Porque como sé que el bicho está arriba Y no se mueve Pues ya voy ¿Sabes? Voy como si No hubiese pasado nada ¿Entiendes? Vale Buah No tengo ni zorra Vamos abajo O eso creo, eh Es una deducción que tengo yo Pero Voy corriendo Así que voy No tengo miedo porque le damos No, 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 no Aquí Vale Pues la deducción me ha salido Vamos Mal, no Fatal Buah Chaval Como una estructura Aquí no hay nada Para mí Buah O sí Yo qué sé A lo mejor Ah, ah, ah Es que Es que Es esto que necesito Algo de aquí Necesito Un robot ¿No? Ahí está Y como se suelta el codex Es cursar el chip de codex ¿Ves? El corte Pero es que aquí No, no sé No sé si va así Ah, ah Ahora sí sé Que es así Ya está Ya tenemos las tres cosas ¿Ves? ¿Deducción? Confisada Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Ya sabemos Qué tenía que hacer ¿Tarde? Sí Pero bueno Ahora tenemos que ir ¿Dónde tenemos que ir? A eso Al sitio este A, B, C, D, F, C, G, H, I, J, K ¿Por qué es una...? Siempre que me acerco aquí Siempre hay eso Déjame A ver Dicen Que cuando Llevas mucho tiempo Haciendo una cosa Y no te sale Si dejas de hacerlo Y te vas Y no sé Te vas por ahí O lo que sea O descansas Cuando vuelves Sí te sale Y es verdad Déjate lo que me ha pasado Ni lo he pensado Digo Será esto Y ya está Pero cuando Me visteis en el vídeo anterior Yo estaba mirando Y no me salía nada O sea No me ha salido Lo que me ha salido ahora Eso está bien Eso está bien Eso también Lo podéis hacer Estudiando ¿No? Hostia No me entra No me entra Tengo que aprenderme esto Y no me aprend... No me... No sé cómo hacerlo O no me sale este problema Lo que sea Dejar lo que estáis haciendo ¿Vale? Os vais a dar una vuelta Cuando volváis Veréis Cómo sale Cómo sale Mira Se me ha... Como que se me ha cargado Vale Ay ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo te seguiré No, 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 no A mí no me sigas, ¿eh? Quédate aquí quietecito Y ahora lo ha roto, tío Y ahora está todo roto Lo ha roto Ha roto el cristal Ay, por favor ¿Ya puedo entrar o qué? ¿Por qué hay dentro? Para nada Bueno, me tengo que ir ahí Donde... Donde estábamos Es que no sé dónde era No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Bueno, yo voy a dar a puerta Hasta que lo encuentre allí Donde... Tenemos ya que hacer ir Yo te seguiré Qué cabrón No me sigas Vaya ¡Ay! Me cago en tu raza Estás aquí ¿Por qué grita? Ay... ¿Por qué? No sé si era para aquí Ah, sí No, no No, por lo menos Se me ha puesto en un sitio donde podemos ¡Corre! 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 Cierra la puerta acá, bloqueala ¡Sí! ¡Bloqueala! 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 ¡La madre que te parió! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos a lo que tenemos que hacer! ¡Ya! ¡Dale! ¿Qué tengo que hacer? ¡No tengo ni idea! ¡Ah! ¡Ahora es que me abre esto! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ah! ¡No! ¿De dónde yo vengo? ¡Gilipollas! ¡Halo! ¡A ver! ¿Qué tengo que hacer? ¡No tengo ni idea! ¡Dale! ¡Hala! ¡Esto es una locura! ¡No te preocupes! ¡Funcionará! ¡Bueno! ¡Si tú lo dices! ¡Eh! ¡Que me da fallo todo! ¡No me jodas! ¡Que por qué me da fallo todo! ¡Me lo explicáis! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vamos a poder! ¡Es que...buah! Dale, ven Qué bien, qué bien Nos comemos con Isabel Necesito hacer esto, Simon Necesito lanzar el arc Si quieres quedarte aquí No me voy a perder tu camino No puedo decirte que es lo que tienes que hacer No vuelvo a abrir No tengo la silla de piloto de la silla de al lado Es posible que tengas que Estoy súper emocionada Sí Pues vamos de aquí Oye, me encontraré mejor, ¿no? Cuando me vuelva ¿Hola? Tenemos que repetir la activación El chip de corte Y pasarla por el aplicador Y meterla en el nuevo chip Y asegurar de que se siente Dios mío, ¿qué hay que hacer? Frecuencia Yo voy a poner todo full Ah, ah, ah ¿Debo escudirlo o qué? ¿O qué tengo que hacer? No sé, ¿qué tengo que hacer? Vale Amplitud Compensación ¿Y esto? ¿No va junto o no va junto? A ver Tenemos que hacer Que esto vaya junto, creo Joder Esto es difícil, coña ¿Y ahora qué? Vale Vale Vale, creo ¿No? Está bien, ¿no? A ver A ver A ver Tiene que ir a la par ¿O qué? Joder Pasa de uno a tres No sé yo, ¿eh? Vale Madre mía No tengo ni idea ¿Qué tengo que hacer? En serio Parece que tiene que ir a la par ¿No? Reconvención cero Uno Creo que No es así Creo que es este Vale Ay, por favor Sí que está jodido, ¿eh? A ver Bajamos Vale Bajamos un poquito más A ver Bajamos otro poquito O subimos Está bien, ¿no? Que rondis con Dancia Oh, venga En serio A ver Millie Mira Que bien Vámonos Lo tengo todo bajo en control Toma asiento, por favor Me van a meter en otro cuerpo Esto no va a volar un huevo Millie No te molesta Mira, mira, mira Me van a quitar Con la cámara más cara del mundo Los indios pensaban que las fotos podían robar un poco Es que es largo Ya me han dicho que es muy largo Pero escucha Es que me van a cambiar de cuerpo ¡Woo! ¡Sí! ¡Vamos, Matrix! ¡Mira, mira, mira, mira! Tengo otro cuerpo Tengo que haber fallado algo ¿No puede ejecutar un diagnóstico o algo así? ¿Catherine? Ya, Catherine no está ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué seguía hablando? Es lo mismo como antes Catherine, ¿por qué seguía hablando? Eso es como funciona ¿Qué te refieres? Ya sabes que no es magia He sido copiado El simón que dormía en el asiento Ha sido copiado ¡Hostia! ¿No está ya? ¿Dos simones? ¿Qué esperabas? ¡Si me viene y lo cosas así Como un tránsito ¡Me siento! Lo siento No me siento ¿No me necesitaría? ¡Me estás asco! ¡Qué bien! ¿Qué tal? ¿Era a dónde? ¿En qué momento Hacemos durante 10 días Y después ¿Por qué volver a hacer En esta puta pasaría? ¿Solo? ¿Qué quieren hacer con ellos? ¿C Frans? ¿De decirle que tengo que dejar Los trajes cuando vamos a ir ¡Nos vemos! ¡Mira, sí! Soy yo Que no tuve que despertar ¿Lo mato? ¿Me mato? Mira, este era mi cuerpo ¿Qué hago, chicos? ¿Me mato? Bueno, no sé si va a hacer Eso, pero... Que eso soy yo, ¿sabes? Bueno, pues... Es que... Madre mía No sé yo qué decirlo, ¿sabes? Pero yo prefiero Es que para que esté aquí Con un bicho Su vida entera ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Ok Ah, no Por aquí no puedo ir Vale, vale Eso es No, no, no Voy No sé a dónde, pero me voy He logrado creado un nuevo tú ¡Hay un nuevo yo! ¡Hay un nuevo yo! ¡Hoo-hoo! ¿Dónde se está riendo La superviación que llevo? Hola ¡Ábrete, sésamo! ¡Qué lagazo, Dios mío! ¡Guau! Con un nuevo yo Con un nuevo cuerpo Hola Vale, vale, vale ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que bajar, ¿no? Entiendo ¡Uh! ¡Uh! Me he caído ¡Ay, madre! Tengo que seguir las señales ¡Aquí va! ¡Aquí va! He muerto He explotado He explotado He muerto Yo me caí Yo me he tirado En plan ¿Quién hará algún sitio? Pero va a ser que no Aunque he hecho He ido a morir ¡Uh! Con un nuevo cuerpo ¡Y he muerto! ¡Oh, sí! Vale Vale, vale, vale Vale Pues no tengo ni zorra Uno por aquí Ah, bien, bien Esto tiene más sentido Esto tiene más sentido Venga, ahí Corro Hay que poder correr Perfectamente Creo A ver ¿Estamos terminados aquí? Hemos terminado Sí Activa el escenario Por favor Claro Ah, vale Que estoy sentada Ok Vale, ¿y ahora qué? Vale 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 ¿Qué pasa? Ah, vale Vale Vale, vale, vale Ahora sí Venga Nos ponemos en marcha ¡Uh! Parece la montaña rusa ¡Vamos de montaña rusa! Zona de crepúsula Zona de medianoche ¿Habes no? ¿Has averiguado lo que sucedía cuando morimos? ¿Eso es posible? ¿Hay algún tipo de vida después de la muerte? ¿Crees que mi lugar estará? El verdadero John murió hace 100 años Todavía hay espacio para mí ¿Y qué pasa con el Samo que maté en Omicron? Porque se ha muerto ¿Tú qué crees, Catherine? Hay un cielo lleno de copias redundantes de la misma gente ¿Hay alguien ahí arriba que me llamaría impostor? Joder, macho Y ahora se pone filogéfico ¿En serio? Pura chiripa Que me despertará en el cuerpo Y una moneda y si hubiera salido de la opción equivocada me está ya Comedido bien Siempre suele saberlo de él Si no se puede ver el botón Para asegurarse de que se muerde Se despierta No creo que sabría Él seguiría No estoy diciendo Dios mío Esto está horrible Hemos hecho algo Hemos horrible Una putada ¿Es que normalmente tú no termino de leerlo? Y no te importa Porque tú no me importar Pero yo podría saber que no soy yo el que yo ¿Ves? No me termino de leerlo Por favor, di algo No quiero pensar Deja de pensar No sé qué decir No sé qué decir No quiero aceptar No sé qué decir No quiero aceptar No sé qué decir No diga nada Cuando era pequeña Cuando era pequeña Sube a las carreras Estaba muy salto del decidio ¿En serio me va a estar contando su vida ahora? Ay, no sé Yo siento como tenía que doblar el brazo Para poder empujar y abrir Puedo hacer la puerta del acero Una vez que atreví a subir Salió la futea Y veía como Se levantaba la niebla Y caía sobre Taipei Lluví hasta la saliente de la esquina Y sentí el viento cálido Apareciéndome el pelo El sol estaba muriendo Y las calles abajo Estaban cubiertas Por la sombra de los edificios ¿En serio está contando todo esto? La gente se abría camino Entre la multitud Y fluía como la pintura Del pincel de un artista Porque los vendedores de los puestos De comida inundaban Durante un momento Me sentí conectada con el mundo De una manera Que jamás había sentido antes Y con la sensación De consuelo Y de pertenencia A profunda Que sentí en el corazón Por favor Ya quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar No se vuelve a sentir así Pero que después Volví a subir a futea No soy una persona religiosa Pero comprendo Porque la gente lo es Pero yo creo que es Si eres un motivo de peso Al menos de vez en cuando Ay, deja de preguntar Por favor Quiero bajarte Eso es indiferente Pero ¿De qué sirve continuar Todo el sentido? Madre mía Toda la gente que queda De que tal vez Atrapase en el dado Entonces en el fondo de mar Vamos a poder construir En serio Se está poniendo filosófico Con lo bien que estábamos Por ahí corriendo Cuando estaba en Toronto Y en el fondo de los frutos Podía decir Que al menos Me faltan raíces Aquí No reconozco nada Que me hagas en ti Que somos parte de algo Incluso si llegamos al arco Cambiar algo Ya hemos llegado Por favor Si el amigo Si mi familia No hay familia No hay familia No hay familia No hay familia Si no tuviese 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 Bien Llegamos Pero Hola Se ha callado Se ha callado Lo que ha pasado Se ha callado Vale Ok Pues si 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 No sé Que coño Estamos haciendo Aquí Vale Gatti Te lo voy a dejar Aquí Porque Esperar Esperar Creo que no Todavía no Me tienes a vivir Uhhh Déjalo Vuelto Pero creo que Puedes Capricornar Puberito Es que Mira Que buena No te preocupes No te preocupes Debe 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 Que bien Que hacemos Lo dejamos Aquí O Seguimos Con la Decisión Esta que Teníamos No me coge El Omnitol Ok Pues nada Que te lo vamos A dejar Aquí Como os Decía Antes Esperate Si Y A ver Que pasa Y que es lo que Tenemos que hacer Porque No podemos Coger El Omnitol No me puedo Ir muy lejos Sin él No entiendo Sin Cathering Estamos aquí En medio De los Escenos Rodeado De De Peces De colores Y No se Donde Que ir No se Que tengo Que hacer Esperar Esperar Creo Que si No Vale Pues lo averiguamos En el siguiente Capítulo Vale Un besazo Y hasta la próxima Adiós